Vamos a ver este par de sartenes de Tefal que tienen la peculiaridad de que el mango es totalmente extraíble y la verdad es que funciona de una manera muy sencilla. Tan solo con abrir, colocar y desde aquí abajo apretar lo que es la palanca ya tendríamos lo que es la sartén montada. El fondo difusor la verdad es que reparte el calor de manera homogénea y lo que es la parte de la sartén en sí es totalmente antiadherente. Para conservar lo que es la antiadherencia la verdad es que vale la pena conservarlo bien y para ello a la hora de lavarlas es mejor no hacerlo con nuestro bajo sino con la parte de la esponja. Solamente con pasar la esponja suavemente salta, vamos que salta la suciedad de manera muy sencilla. Luego esta sería la pequeña, la sartén pequeña y que sería genial para hacer tortillas o cualquier tipo de cocción. Se quitaría lo que es el mango y solamente viene un mango, es que no necesitamos más porque podemos usarlo con la otra sartén exactamente igual. Como curiosidad vienen embaladas en una caja totalmente reciclable y la verdad es que el embalaje es súper súper chulo. Las sartenes muy buenas, de muy buena calidad y la verdad es que los acabados perfectos.